En mis momentos de soledad, penas y tristezas, siempre estás tú como una maldición. En mis momentos de soledad, penas y tristezas, siempre estás tú como una maldición. ¿Quién tomaba Shaktita? ¿Quién tomaba cerveza? ¿Quién tomaba Shaktita? ¿Quién, quién, quién? En mis momentos de soledad, penas y tristezas, siempre estás tú como una maldición. De tanto quererte, ahí voy enloquecer. Mi botellita de alcohol no termine, no hay, no hay, no hay, no hay, mi botellita de Shaktita no acabé. Te estoy tomando, recordando ese amor. Se fue, se fue, se fue, se fue. Te estoy tomando porque quiero olvidar. Te olvidaré, yo te olvidaré, te olvidaré, yo te olvidaré. En esta última copa me vendí tu recuerdo. Quítame a tu hermana, quítame a tu prima, quítame a tu hermana. Pero no la de fina. Eres mi bendición, eres mi maldición. De tanto quererte, ahí voy enloquecer. Eres mi bendición, eres mi maldición. De tanto quererte, ahí voy enloquecer. Mi botellita de alcohol no termine, se terminó, se terminó. Mi botellita de Shaktita no acabé. Te estoy tomando, recordando ese amor. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Te estoy tomando porque quiero olvidar. Te olvidaré, yo te olvidaré, te olvidaré, yo te olvidaré. Sé que me gustará, sé que me gustará, pero te olvidaré. ¡Van, viva! Una vez más y otra vez puede ser un error, pero así se vuelve a repetir. Estoy acostumbré. Escucha guarapera, madradina borrachita de mi amor. ¡Ey! ¡Ey! Eso ya es costumbre. Mundo musical de 19. Team APA Studio. Una cosa de locos. Y a nuestras amigas le decimos. ¡Ey, muchacha! Si tienes sed, sed, sed. Llama a tus chuper amigos. Con la chupi amada, chupi amada, chupi amada. Baila, baila, Bushito Aguirre. Que esta canción es con cariño. Y no va a ser mentiro. Y no va a ser mentiro. Aristotrina y el sigalastra. Hacen comunicaciones. Hakuna Matata La cripta internacional Diablito Eti ¿Qué te harás equivocar papá?